El 2024 es un año muy importante para una marca histórica como Triumph. La firma británica debuta oficialmente este año en motocross. Precisamente el campeonato de España fue el escenario elegido para ese estreno en competición. El equipo compuesto por Mikkel Haruk y Kanden MacLelland llevó a cabo su debut en la categoría de Elite MX2 en Talavera, donde ya llegaron los dos primeros podios para esta nueva andadura de Triumph en el mundo del off-road. Vamos a conocer mejor este ambicioso proyecto. Para nosotros el dar el salto al motocross es un mundo completamente nuevo y éramos conscientes de que es un mundo y un tipo de clientes muy exigente en el que hay que hacer las cosas bien y empezar por competición. Es el sitio de llegar al final al público general, así que estamos muy contentos. Bueno, vamos poco a poco. Este año empezamos en MX2 con las 2 y medio. Al año que viene estaremos a nivel mundial, también en América, estaremos con las 4 y medio. Y bueno, tenemos equipos en los dos lados del Atlántico. Y a nivel de equipo nacional, seguro que en los próximos años tendremos buenas noticias también para todos los aficionados. Bueno, poder participar en el debut de Triumph es increíble. Es un sueño hecho realidad. Cuando metieron la oportunidad, no lo dudé. Así que para mí es una oportunidad única en la vida y siento que la aprovechamos muy bien. Hemos demostrado el potencial de la moto. Estoy muy contento con el resultado y espero disfrutar muchas más carreras con la Triumph. Obviamente es genial. Fantástico. Histórico, por supuesto. Es la primera vez en pista detrás de la valla de salida con la Triumph, así que estoy muy, muy contento por el fin de semana y por volver a competir. Es genial ser el primero en subirse a la Triumph junto a Mikel. Cuando probé por primera vez la Triumph TF-C250X, la verdad es que me impresionó desde el primer momento. Es una moto muy polivalente, muy fácil de manejar, muy fácil de pilotar y eso marca una gran diferencia. Especialmente cuando la pista empieza a ponerse en condiciones muy difíciles como ha sido este fin de semana. Para esta temporada, el objetivo en primer lugar será intentar mantener la regularidad y aprender en cada carrera. Es una moto nueva que hemos estado desarrollando, así que siempre hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero creo que tenemos una gran base y por tanto creo que podemos luchar por los podios y por las victorias. Cuando me subí por primera vez era diferente a lo que había pilotado antes, pero tardé unas tres o cuatro salidas en sentirme cómodo. Y a medida que avanzábamos y me adaptaba mejor a la moto tuvimos que hacer algunos cambios. Pero el equipo ha sido de gran ayuda. ¡Gracias!